Hola que tal todos, en este video les voy a explicar como evolucionar su Eevee en Pokemon Go al Pokemon que ustedes quieran. Hasta el momento solo hay disponible 3 opciones que son Jolteon, Vaporeon y Flareon. El truco es simplemente cambiarle el nombre de nuestro Eevee a uno de los 3 que tenían los dueños de los 3 Eevee que salian de la serie anime original. Entonces para que me entiendan, si queremos un Jolteon lo que hacemos es cambiarle el nombre a Sparky. Si queremos un Vaporeon le cambiamos el nombre a Rainer. Y si queremos un Flareon pues simplemente le cambiamos el nombre a Pyro. En mi caso mi favorito es Jolteon, así que yo voy a buscar en mi lista de Pokemon a Libby. Está por aquí, aquí está, lo encontré, y elijo la opción cambiar nombre, pequeño lapicito al lado del nombre. Y escribo Sparky, aquí lo escribí, le doy en ok, verifico que esté bien, le doy en ok, ok perfecto. Le doy evolucionar, evoluciono y es bueno. Perfecto, es un Jolteon lo que yo quería. Y pues así pueden hacer ustedes con su Pokemon favorito. Pues nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustó por favor denme like. Y pues les deseo mucha suerte con su Pokemon en Pokemon Go. Chao. Chao.